Para que disfrutes de una experiencia superior en audio digital. ¡Guitia! ¡Viernes de vuelta! ¡Otro viernes! ¡Muy bien! ¡Qué viernes! ¡Qué viernes! Un viernes muy especial y acá tenemos dos visitas. Una, un gran luchador de la Ciudad de Buenos Aires, el legislador Gustavo Vera. Y otra gran luchadora también, secretaria general del Sindicato de Amas de Casa, la querida Pimpi Colombo. O sea que somos cuatro en la mesa, conté bien. Somos cuatro en la mesa, contaste bien. Ya tuvimos la suerte de contar con ellos en otros programas también. Compartimos buenas conversaciones, muy inteligentes, muy políticas. ¿Sabés por qué los invité especialmente? Porque como vamos a reflexionar sobre el tema del sector informal urbano, que se expresa esta semana el sector informal urbano, en lo que pasó en la Feria de la Salada, conocida como la Salada, a partir del martes, miércoles y todo lo que nos llenaron los medios y los opinólogos de todo lo que estaba pasando ahí. Hasta un editorial del diario La Nación, en el día de hoy, te diría prudente el editorial del diario La Nación, que casi nadie lee, pero que yo recomiendo leer, al menos el título, y si te prende el título leer el editorial, prudente con otras cosas que he escuchado, incluso de funcionarios de este gobierno, ministro, gobierno nacional y gobierno provincial, que realmente he quedado atónito, porque se dicen cosas alegremente, se confunde en personas físicas con personas jurídicas. Imagínate vos que Elstein, el dueño de Alto Palermo, le encontramos que cometió un delito. ¿A qué se le ocurrirá allanar a Alto Palermo porque Elstein cometió un delito? Es muy raro todo lo que está aconteciendo. Y esto, yo se me ocurrió pensar desde dos vectores. O, en la interna de la alianza gobernante, porque este castillo todos sabemos que es radical, un viejo militante de la juventud radical, viejo militante radical, que financió variadas campañas desde su bolsillo y tiene derecho a serlo. Y estuvo en el acto de lusto hace más. Claro, estuvo en el acto de lusto, financió la campaña de Carrió, financió la campaña de para acá y financió... Recorrieron, como usted vio, con toda la salada. Claro, claro. Y estaban preparando una lista para cambiar, por la unión cívica radical. O tiene que ver con eso, que ya me parecería extremadamente grosero, o tiene que ver con que intentan levantar la venta en los shopping, que viene mal, cerrando la salada o haciendo alguna cosa de esta. Dice, bueno, si la gente no va a amasar la salada, por esto, van a tener que ir a los shopping. Pero esto es oligarca... Lo veo difícil, ¿eh? Pero escuchame, si Macri, que tiene la mamá que es la dueña de las vacas, ¿qué hizo con la carne? Aumentó el precio. Sí, nos quitó la carne de la mesa de los argentinos. Y entonces, ¿por qué no va a hacer esto? Si él dice, uy, está bajando la venta en los shoppings, ¿cómo hacemos para aumentar la venta en los shoppings? Eh, cerremos la salada, la saladita, ah, listo, hagamos. Bueno, si no es alguna de esas dos, es porque son unos dementes. Así que no sé qué es lo que me deja más conforme. Si estamos frente a unos dementes, o estamos frente a un tipo que tiene unos objetivos inconfesables, pero al menos tiene unos objetivos. Y aparte de una mirada muy oligárquica sobre la cuestión del trabajo esclavo, considerando que en este país hay 120 marcas denunciadas por basar su producción en talleres clandestinos, todas que están en shopping, y vamos a empezar por el caso de Daniel Aguada, y de Juliana Aguada, el hermano de la primera dama, ¿sí? Daniel Aguada, en el año 2007, fue denunciado por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, es Tellerman, en aquel momento, ministro de producción, Enrique Rodríguez, defensora del pueblo, Alicia Pierini, y quien les habla por la Alameda, porque le encontramos todo un entramado de talleres clandestinos, donde reducían a la servidumbre indocumentados, explotaban a menores, en condiciones de esclavitud, y la subsecretaría de trabajo, en aquel entonces, que comandaba Ariel Luthier, logró acreditar que efectivamente, todos eran proveedores de esa marca. Ahora, también le encontramos a Daniel Aguada, el contrabando regular de un millón de prendas de China, en un entongue mafioso que tenía la aduana, que aún sigue teniendo, y en mayor escala, donde las prendas, las distribuían tres galpones, les cambiaban las etiquetas, y las hacían aparecer como producción nacional. Hagamos un paréntesis ahí. Digo, ¿por qué digo esto? Déjame aclarar algo ahí, y hagamos un paréntesis, un segundo. Él acaba, mi amigo Gustavo Vera, de narrar una denuncia clarita sobre una conducta delictual. ¿Está bien? A la justicia le toca comprobar o no comprobar. Así es. De ninguna manera, ¿cuál es la marca comercial de Aguada? En Chik. Muy bien. De ninguna manera, si Chik está en Alto Palermo, vas a allanar Alto Palermo. En todo caso, vas a Chik en Alto Palermo. No explotás Alto Palermo, porque Aguada cometió delitos, ella como persona física, y vos, la prueba del delito, está en la persona jurídica Chik, que a su vez, tiene un local en Alto Palermo. Es cierto. Ahora déjame agregarte. Déjame agregarte. Menos todavía le lleva a la topadora. También denunciamos con la Defensoría del Pueblo, entre el periodo 2005-2007, digo, denuncias oficiales, ¿no? Hechas por organismos públicos, que fueron a Fueros Federal. Benzimol, Lecoque Sportif, Coziuco, todas las marcas. Normandie, Chocolate, Aqueabara. Por lo tanto, siguiendo el razonamiento de Guillermo, si hubiera que allanar a las marcas que usan trabajo esclavo en Alto Palermo, salvo el baño y la cafetería, tendría que estar todo allanado. Porque a Juliana Aguada también, que tenía una marca propia, le encontramos talleres clandestinos en Villa Valleter, están filmados, cualquiera los puede ver en YouTube. Lamentablemente vino como la Justicia Federal, el sorteo no nos favoreció, nos tocó un juez llamado Montenegro, que meses después sería el ministro de Macri, y hoy es el candidato a diputado en la provincia, y obviamente no investigó nada. Pero lo que quiero decir con esto, es que el trasfondo que hay en Alto Palermo, o que hay en El Abarto, o que hay en cualquiera de esos shopping, cuyas marcas pagan la pauta de programa de Grupo Clarín, es tan horrendo como la vulnerabilidad que vos encontrás en muchos talleres asaladas, porque tiene que ver con un modelo que descarte y excluye, donde hay un montón de gente que está siendo expulsada. Entonces, yo por eso ayer le decía a Nelson Castro, no te vi haciendo escándalo por Sara, que le encontramos 23 talleres clandestinos, y Sara pertenece al dueño de Sara, es el tercer millonario más importante del planeta, y tiene denuncias en nueve países. Y cuando le encontraron un taller esclavo en San Pablo, en Brasil le aplicaron una multa de tres millones, lo hicieron comparecer ante el Congreso, lo escracharon en la página web del Ministerio de Trabajo, y le dijeron, la próxima vez te expulsamos del país. Acá le encontramos 23 talleres clandestinos, junto con la CGT, y no salió ni medio a milésima de segundo, en el Grupo Clarín, ninguna noticia que informara sobre esto. Entonces, hay una mirada oligárquica sobre un problema que es un problema que está ocurriendo en el mundo, que es el crecimiento de nuevas formas de esclavitud, que se aprovechan de la vulnerabilidad, ¿se entiende? O sea, algo que por ahí, una cosa del trabajo informal, donde los trabajadores tratan de subsistir, y obviamente es un gesto de enorme dignidad, y después están los que se aprovechan de esto, que son habitualmente las grandes marcas. Y además, otra cosa, este gobierno de la ciudad, los proveedores de indumentaria que tiene, son todos talleres clandestinos. El gobierno de la ciudad tiene un trasfondo que no tiene nada que envidiar a lo que dice ahora, horrorizarse o sorprenderse. ¿Se entiende? Porque si ustedes se fijan los proveedores, yo les voy a traer en otro programa la lista de proveedores. Son empresas fantasmas de otra persona, amigos de funcionarios del gobierno, que terciarizan. Nosotros hemos rescatado víctimas de trata que hacían un informe de la policía metropolitana, que hacían delantales para el Estado. Y estos tipos bloquearon en la legislatura un proyecto de ley que habíamos elaborado para que se auditen todos los proveedores y certifiquen que están libres de trabajo clavo. Lo bloquearon. Y bloquearon otro para que las marcas también se auditen. Claro, y ahora el demonio es la salada. ¿Se entiende qué? Es cierto que hay talleres o proveedores que tienen situaciones de esclavitud, pero que no tienen nada que envidiar a las que encontramos en todos los shopping de los ricos. Y que encima te cobran 40 veces más porque te están robando a cuatro manos basando su producción en la esclavitud más abyecta. Ya lo decía el padre Jorge Bergoglio en Constitución. Esta es una ciudad coimera, una ciudad esclavista. Justamente él hizo una misa, inclusive, en la puerta de unos talleres que se incendió, denunciando todo esto. ¿Se entiende? Entonces, son unos caraduras, realmente. Son unos caraduras porque es una mirada totalmente oligárquica que se concentra sobre el sector más vulnerable de la población sin ofrecer una salida de trabajo digna. ¿Se entiende? Sin ofrecer una salida de trabajo digna. Y además, de alguna manera, nos quieren volver al cuento original. Y lo último, lo último. Miren, cuando nosotros... ¿Saben lo que nos costó instalar en la agenda pública? Que las grandes marcas basaban su producción en trabajos clavos. Les cuento una anécdota. Nosotros en el 2005 no teníamos cámaras para poder filmar, era muy cara. Dependíamos de los canales. La primera causa, me acuerdo, eran talleres que trabajaban para Montaigne, Rusty, ¿sí? Montaigne, Rusty y Lácar. Que Lácar después quebró la recuperaron sus trabajadores. Bueno, recuerdo que vino un canal Telefe. Hizo un informe especial. Los trabajadores, que eran las víctimas que habían salido de ese taller, denunciaban todo lo que pasaba. Los tenían encerrados, les pagaban centavos, etcétera, etcétera. Cuando Telefe pasa en televisión esa grabación, los hace aparecer como que eran de la salada. Y era una mentira. Porque eran de Montaigne, Rusty y Lecoque Sportif. Nosotros encontramos encerrado al sastre en Pompeya, en la calle Tilcara, al sastre de la princesa máxima. Que trabajaba para Graciela Nahum. Y lo taparon durante meses hasta que se incendió un taller en Caballito. Y la reina le tuvo que escribir una carta a Graciela Nahum como diciendo, certificate, porque no me puedo hacer más las prendas ahí. O sea, con sangre, sudor y lágrima de los costureros que traían del alto engañado para reducirlos a la servidumbre. Entonces, sobre todas estas cosas ha costado mucho instalar, digamos que esto es un sistema concretamente del cual se valen las marcas más poderosas. Nike. Nike tiene Mataderos, una fábrica registrada, que en realidad es una fábrica que lo que hace es terciarizar con talleres clandestinos. ¿Y saben qué? Tiene una oficinita al lado del baño donde hay un costurero que está todo el tiempo poniendo las etiquetas. Porque lo de Nike son pillos. La hacen en talleres clandestinos, pero etiquetan en la fábrica registrada. Claro, porque como se avivaron que los allanamientos les encontraban las etiquetas, les encontraban el diseño. Y por la ley de trabajo a domicilio, la 12.713, le clavábamos una denuncia penal, entonces en ahí vivo se dice, llevó el sector etiquetado en las fábricas intermedias, nació justamente de la marca para disimular... Y hay un secretario de trabajo en la ciudad, ¿no? Que no hace ningún seguimiento. De ninguna manera. No, mira, el taller de la calle Paez donde murieron sus dos chiquitos en el 2015 está documentado. Lo denunciamos seis meses antes. Tuvieron siete alertas por escrito, no hicieron absolutamente nada. Pero lo gracioso es que acá hay un polo textil del Estado, de la ciudad, donde hay diez cooperativas, se han salido costureros que eran víctimas de trata, que hoy trabajan de forma digna, que tienen que tratar de buscarse su propio nicho de mercado porque el Estado no los quiere contratar como proveedores porque prefiere contratar como proveedores a empresas fantasmas que están ocultando una esclavitud de las más ayectas. ¿Se entiende? Entonces digo, poner el foco exclusivamente y muy resonantemente sobre el shopping de los pobres y hacerse olímpicamente los distraídos con el shopping de los ricos y la verdad que, bueno, sí, da que pensar mucho. Acá, de lo que termina concluyendo Gustavo, no es el problema de los shoppings, no es el problema de Alto Palermo o de La Salada. Si todas las marcas tenían trabajo esclavo, suponiendo que así fuera, y van a llanar a todas las marcas que supongamos que están en Alto Palermo, se allanan esos locales, no la persona jurídica Alto Palermo. El problema no es de la persona jurídica Punta Mogotes o como se llame. En todo caso, es de un accionista que es una persona física que es el que comete los delitos. Y hay que preservar la persona jurídica. Por este esquema que a veces nos confundimos incluso los que de nuestro lado pretendían opinar, esto se transforma como un delito de la feria. Entonces, lo que quiero yo llamar la atención es que una cosa es Alto Palermo, otra cosa es La Salada en su nombre en su nombre Fantasía o Alto Punta Mogote como su nombre aparentemente jurídico. Y otra cosa son los puesteros de La Salada que no son otra cosa que las marcas en Alto Palermo es lo mismo. Los delitos si existen son cometidos por las personas jurídicas de esas empresas que son también empresas y sean unipersonales. También son personas jurídicas y físicas vinculadas pero no donde ellos laboran. ¿Qué generaron con esto? Una situación en La Salada donde lo peor que puede pasar ahora es que no vuelva al público porque no alcanza con que vuelven los petes. Recién Gustavo me decía y ahora te pregunto a vos Pimpi Recién Gustavo me decía no, mirá Guillermo me he enterado que los jueces y el Ministerio de Trabajo y qué sé yo todos estos descelebrados refiriéndome al Poder Ejecutivo van a tratar de preservar las fuentes de trabajo en La Salada que es lo que ayer estábamos pidiendo por televisión. Ahora vos pensás que los jueces o el Ministerio de Trabajo tienen alguna idea de cómo preservar esa fuente de trabajo? ¿Qué es lo que suele suceder? ¿Cómo se va a animar la gente ahora? No sé si imagínate hoy lo que escuché Enrique Shevac un economista respeto fue vicepresidente del Banco Nación lo echaron cuando lo echaron un poco después que lo echaron a Melconiak vuelve a su viejo tema de periodismo y entonces hablaba con Longobardi y le dice ¿Sabes qué pasa Marcelo? porque yo sé tú te eas en La Salada se evaden todos los impuestos en La Salada los puesteros de La Salada en todo caso pueden o no evadir lo mismo que en La Salada pero con esta cosa se evaden todos los impuestos luego sumamos 20% de IVA 20 y pico por ciento de cargas sociales 3% de ingresos brutos débitos y créditos bla 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 terminamos con un diferencial de 60 puntos de abajo para arriba son los impuestos en cascada que le vas poniendo entonces Longobardi dice ¡claro! dice de ahí sale la cometa a los policías a los jueces a todo porque ese 60% te permite generar una masa de plata para coimear nunca fue a La Salada entonces entonces lleva le dice ¡sí claro! esa es la plata ahora vos imaginate yo tenía te voy a contar que tenía un dicho en mi época de secretario de comercio cuando venían los empresarios a decirme lo que decían algunos economistas decía mire pregúntele a ese economista cuál es la diferencia entre un remito y una factura y si tarda más de 10 segundos en contestar no le dé más bola porque no sabe nada como yo creo que este es uno de los problemas que puede llegar puede llegar a tener Jevac le dijo sí tenés razón pero vos imaginate si en realidad el de La Salada vendiera al mismo precio que vende el de Alto Palermo habría 60% de margen de ganancia plus que se quedaría y con eso puede cometer pero la realidad es que vende a un tercio claro un 70% menos un tercio vende a un tercio entonces no se expresa en el precio de venta en el precio de venta no se exprese ese diferencial con lo cual esa plata no la recauda y no la recauda porque no está en el precio en todo caso y ahí es donde empezamos a hablar de la economía informal y de la economía formal las dos son económicas es claro que en La Salada puede llegar a pasar puede ser que algún diferencial de precio al margen del hecho de la productividad que mucho está ligado a lo que vos estás diciendo y otras cosas no otras cosas no pero merece un estudio porque lo que vos estás diciendo es así la diferencia de precio puede ser por el tema impositivo pero como no lo recaudas porque el precio es un tercio no la tenés para coimear en esa envergadura el análisis de la economía formal e informal en Hispanoamérica comienza a estudiarse en la década de los 80 los primeros financiamientos que llegan a la Argentina para estudiar este tema desde el punto de vista académico y técnico es fondeado por el BID el Banco Interamericano de Desarrollo bajó un tema que es el tema que aglutina esto que es la microempresa microempresa que a medida que vas evolucionando vienen los famosos programas de microempresas y que terminan no es de mi de mi agrado pero terminó siendo Junus el famoso economista que se llevó el Nobel el Hindu trabajando en este tema porque el 90% de la economía india es informal cuál era la economía típica era la economía peruana la economía peruana tenías el sector formal vinculado a la costa el sector informal también vinculado a los sectores más retirados de la costa y sobre todo los sectores del alto en esa economía informal es que se desarrolló desde un marco teórico muy particular de un economista que se llamaba Bernal del Soto un libro que se tituló El otro sendero el otro sendero era porque ya había un sendero que era sendero luminoso ya llegamos a los 90 está Fushimori está presidente de Perú está la confrontación y entonces Hernán del Soto hace ese libro El otro sendero explicando cómo arrancando una familia en la economía informal si tenía los mecanismos justos y necesarios podía pasar a la formal o en su defecto en su defecto se mantenía en un circuito un circuito informal donde también se generaba una reproducción ampliada del capital y llegaron a la conclusión de que en Perú no en Argentina funcionaban simultáneamente dos economías la formal con su tasa de ganancia y que se reproducía a sí misma y la informal también con su tasa de ganancia que se reproducía a sí misma y sin puntos en contacto entre sí más que algunos casos exitosos que pasaban de la informalidad a la formalidad ese fenómeno es el que empezamos a estudiar en la Argentina mi primer libro tiene que ver con eso y el título es la microempresa como generación de empleo o generación de empleo la microempresa como alternativa empezamos a estudiar ese fenómeno lo que nos dimos cuenta es que en la Argentina la economía era una sola no estaba dividida entre formal e informal como dos circuitos de generación de excedentes diferenciados la conclusión era porque ya empezaban a abundar los recolectores urbanos los recolectores urbanos que esto significa los cartoneros técnicamente recolectores urbanos en realidad cuando vos a través del sistema de acopiador mayorista y finalmente al que recicla el papel si se hacía papel higiénico reciclado con esos recicladores urbanos como materia prima ese papel higiénico se vendía en el ABC1 no se vendía en los sectores populares de la misma manera que Pimpi tiene mucha experiencia que cuando las señoras hacen jaleas jaleas y se juntan un grupo de mujeres y se hacen jaleas o hacen sábano es muy difícil competir con la gran fábrica no competir con la compañera entonces ¿dónde vendés la jalea? terminás vendiendo en el ABC1 ¿qué contradicción me generaba esto? que cuando venían los muchachos de desarrollo social que fue donde la conocía Pimpi aunque tenía ese nombre el ministerio es nuestro sí, de desarrollo social venían con los programas de microempresas y nosotros desde la Secretaría de Comercio promocionábamos la comercialización de esos productos para el ABC1 que era donde lo podían vender resulta que las empresas formales con la polenta los fideos me alimentan me alimentan a los sectores populares y las microempresas me generaban productos para el ABC1 con lo cual es muy difícil en este esquema que hagan parte del proceso central del gobierno que nosotros necesitamos en función de proveedores de bienes y servicios porque vos pones el acento cuando tienen que proveer y alimentar a los sectores populares esta contradicción la quisimos resolver durante 10 años no pudimos porque es un tema muy delicado que hay que estudiarlo y analizarlo con profundidad esto es al margen de lo que acaba de contar Gustavo Vera que estamos absolutamente de acuerdo porque los delitos son en los circuitos formales e informales lógico que en los circuitos formales hay esclavitud y en los circuitos informales también hay esclavitud lo que está mal es asociar la informalidad a la esclavitud y esto es lo que me están haciendo ahora estas bestias como también lo que está mal es asociar la pseudoformalidad a supuesta legalidad y dignidad por ejemplo yo no he encontrado jamás un periodista que le pregunta a Juliana Guada no si tiene taller esclavo donde tiene una fábrica registrada donde tiene chico una fábrica registrada donde hay una fábrica que confeccione la marca chiqui donde Bonomi tiene una fábrica de conciuco ustedes conocen alguna fábrica donde haya costurero bajo comino colectivo que trabaje para conciuco no tienen no tienen decime una cosa Pimpi que sensación te causó ver esas topadoras trabajando terrible terrible ha visto que hace un tiempito un incendio en la saladita de constitución y también hoy una movida y la misma sensación doble sensación porque muchas compañeras mías se organizan para ir de compras a una sala de alguna para su propia provisión porque tienen varios chicos porque tienen nietos entonces vos ahí podés comprar a un tercio de lo que pagarías en tu barrio o en un shopping que vas a ir entonces vas y tenés cantidad vos podés más o menos rebuscártela pero hay otras compañeras mías que también van a comprar la salada para ellas vender en su barrio para hacer ellas una reventa también informal también informal no es que tienen un negocio sino que en su propia casa en otros sectores también se hace tal vez en otros precios y demás pero cuando yo he visto eso la verdad es que pensás vos te imaginarías la topadora en DOT DOT que les inunda la Villa Mitre cuando hay una tormenta le arruina la Villa Mitre la Casa de los Centros ahora de cualquier manera hay que tener presente y por eso hay que esperar más allá del ruido mediático de las campañas de estigmatización que se pretenden hacer lo cierto es que ninguna de las dos causas que en este momento es sobre la salada tienen que ver específicamente con el tema de la esclavitud laboral una causa por la asociación ilícita y extorsión que se tramita desde abril del 2015 anterior a que tuviera el gobierno de Macri y que tiene que ver con el conflicto que había entre los que estaban dentro del predio y los que estaban afuera y la denuncia y la denuncia de esa de abril la inician los que estaban los administradores del predio ¿se entiende? o sea resulta que después esa denuncia a partir de escuchas telefónicas termina demostrando que parte de los administradores en realidad después le cobraban esto es lo que explica el fiscal escalera un retorno a los puestos que estaban afuera o sea primero los que hicieron rajar y los denunciaron ellos esto hay que recordarlo porque esto ocurrió en abril del 2015 y fue un escándalo me acuerdo que salió Juan Grabo y otros compañeros también a denunciar como se estaba discriminando a los que estaban afuera que necesitaban subsistir también y después terminaron ensamblándose de una manera donde en esa misma investigación aparecen estas cuestiones y hay otra segunda causa que no es sobre un administrador sino sobre varios administradores que tienen que ver con evasión tributaria y lavado de dinero que se tramitan fuera federal ninguna de las dos causas tiene que ver sobre el problema del trabajo o sea sobre las características del trabajo ¿cómo no pensarás que la gobernadora de la provincia de Buenos Aires está muy preocupada por el trabajo y por la legalidad del trabajo? yo lo que te puedo decir concretamente es que del lado de la causa federal no hay ninguna participación ninguna decisión que haya tenido que ver con el gobierno es más el juez federal que interviene interviene en otras causas de narcotráfico y de trabajo esclavo lo conozco a Villena porque aparte estuvo en la cumbre de jueces del Vaticano y es un juez que por ejemplo inmediatamente incaute reutiliza socialmente lo bien o sea al distrito de Esteban Enchevarría le entregó una casa de los narcos para reparación de la víctima al distrito de Merlo le entregó un horno para que lo trabajen inmediatamente o sea no es un juez que no tenga sentido de reparación por lo tanto yo no creo que ese juez que Federico Villena que por otra parte es justicialista es un hombre muy convencido de justicia social no creo que no esté preocupado por las consecuencias sociales diferente es el caso de la causa ordinaria la que se tramita entre los puesteros pero esa causa no la inició cambiemos esa causa se inició en abril 2015 y la inició y además el propio castillo de recuerdo si ustedes recordarán justificando que lo sacaran a los de afuera y ahora resulta que está comprometido en esa causa porque resulta que a los de afuera gente de él esto es lo que dice Fiscal Escalera no es lo que dijo públicamente le cobraba 900 pesos 800 pesos por día ¿se entiende? o sea alguna relación conflictiva entre los que estaban afuera los que estaban adentro conflicto que es dentro del circuito de la informalidad pero digo ¿cuál es el origen de la causa? digo a ver el gobierno frente a esto trata de montarse y trata obviamente de sacar su propia recada a ver si entendemos él le cobra si es que es así como estás diciendo él al que estaba adentro le cobra y tiene derecho a cobrarle porque es su es su negocio pero a su vez parece ser que le cobraba afuera sobre territorio público exacto donde él no tiene propiedad ni capacidad de administración primero le pido el desalojo en el gobierno de Cristina y después y ahí los defendió Graboides exactamente fue un escándalo porque le pegaron un montón y después los dejaron y les cobraba exacto el delito ahí es extorsión bueno puede ser extorsión puede ser que es cobrar sobre un espacio público yo no sé si es extorsión no sé cómo es no, no, te digo cómo está calificada no, está bien pero hay que ver si es extorsión porque extorsión es el cambio de conducta te cuento la información cómo dice el fiscal que está calificada muy bien como asociación ilícita extorsión y uso indebido espacio público muy bien eso es afuera afuera y cometió un delito si es así y cometió un delito exacto castillo no la salada exacto muy bien no apunta muy pero por eso eso es una causa la otra causa es la que es sobre los administradores del predio si no solamente castillo sino todos los administradores sobre por evasión tributaria y lavado de dinero de qué actividades no conozco muy bien no puede ser pero no puede ser por la actividad de los puesteros porque no hay caja única hacen un lío por desconocimiento si castillo los medios están hablando de cosas que no conocen si castillo la persona jurídica puntamote recaudaba x cantidad de plata y no declaraba todo lo que recaudaba hay una parte de facturaciones negro que es exactamente infinitamente menor a los 100 mil millones de dólares que acaban de blanquear en el último blanqueo que viene por eso hay que empezar a diferenciar actividades lícitas de ilícitas exacto y aparte la actividad de recaudar plata y decir que no recaudaste todo que vendiste recaudaste menos para evadir impuestos es en la penal tributaria sobre actividades lícitas por eso después viene el blanqueo o la esterilización de capitales porque técnicamente es esterilización de capitales porque blanqueo estrictamente blanqueo es sobre actividades ilícitas exacto vos con esa carita angelical que tenés resulta que nos engañas a todos y a la noche te dedicas a hacer algunas cosas no correctas por ejemplo sos un traficante de estupefacientes de alta calidad porque te está bien vas a recaudar vas a recaudar plata que no la podés justificar porque es ilícita entonces esa plata la blanqueo no se puede blanquear en el blanqueo que dictamina los gobiernos el nuestro o el de Macri esa plata no se puede blanquear se puede blanquear la del panadero el carnicero la de los bancos que actividades lícitas no facturaron todo lo que vendieron y entonces le aparece una plata de una actividad lícita en negro esa se puede exteriorizar por eso a una se la llama blanquear y a otra se la llama exteriorizar la de la saladita si son actividades lícitas compra venta de bienes que están en el código de comercio la coca cocaína marihuana no están en el código son actividades ilícitas lo mismo las armas son sujetos de comercio las armas no declaradas que encontraron en el predio eso es otro delito la tortura las mecheras esto está dentro de la primer causa la mirada económica que vos estás planteando es impecable pero también una mirada social y derechos humanos acá lo que estaba ocurriendo era que el señor Castillo le molestaban los puestos de afuera y pidió el desalojo y en abril de 2015 cuando fue ese desalojo el señor Castillo salió a festejar que apalearan a los que estaban afuera ahora resulta que el fiscal siguió esa causa porque los que estaban afuera después se presentaron a declarar en la causa y dijeron miren el mismo tipo que a mí me está buscando echar por otra parte me está estacionando ¿se entiende? y hay un montón de escuchas judiciales ¿sí? que algunas tomaron un estado público donde palmaría que por lo menos hay una asociación no voy a decir nombre de quién pero hay tres asociaciones ilícitas que se están estudiando que concretamente extorsionaban a esos puesteros que antes quisieron apalear y en ese contexto está ese video de las mecheras donde les pegan las armas que encontraron exactamente por eso a ver yo no tengo ninguna diferencia la mirada de Guillermo no solamente nos enseña es impecable el problema de la economía informal es muy complejo en su momento inclusive el INTI intentó de alguna manera dialogar con las autoridades de los administradores de la salada no tiene aptitud técnica el INTI para ellos yo lo conozco muy bien discutí con ellos durante años no tienen aptitud técnica para resolver ellos lo que te quiero decir concretamente es que todos comprendemos que se trata de un problema complejo y todos entendemos que en la manipulación mediática sobre temas que tienen que ver con la salada siempre hay una mirada cegada que oculta que los mismos horrores que se denuncian en la salada puedan ocurrir o no ocurren detrás del topalermo del dot o del abasto pero no es solo eso porque sabes que no es como si vos dijeras ah bueno y los hechos objetivos y hace dos años tres años bueno esa es una parte hay información en eso hay una causa pero sabes que hay un daño tan enorme hay una perversidad tan grande en lo que está ocurriendo en estos días hay una cantidad de gente con angustia yo veía esa topadora levantándolos están avanzando así yo me imaginaba las personas yo conozco yo he ido a la salada yo he ido a hacer mis compras a la salada y como en cualquier otro lugar pedí factura y a veces no pedí factura y te corresponde y no te corresponde y somos muchas veces laxos sobre eso y vos veías a la gente que se rompe el alma que va con el carro que lleva las cosas que laburan toda la noche y ahora esa gente estaba mirando así estaba pensando yo pensaba mis compañeras que estarían pensando bueno quiere decir que este fin de semana porque aunque saquen un comunicado que diga que mañana a la noche la salada va a estar abierta yo te digo yo no sé si yo me animo a ir como he ido otra vez y no sé si va a venir la policía pero está claro que no va a salir mira cuando nosotros necesitamos incentivar la compra en la feria minorista del mercado central donde todos daban factura obviamente porque si no sería teníamos que hacer propaganda en los partidos de fútbol vos te acordás muy bien con sus precios y ahí se me llenaban y iban 50.000 personas en un fin de semana en la salada tres veces a la semana necesitás muchísima más gente pero muchísima más gente muchos de los cuales son los contingentes que llegaban en micro y demás si el señor Castillo cometió un crimen es él no el emprendimiento por supuesto muy bien como esto no se diferenció como esto no se diferenció y en el discurso es el rey de la salada y es el emprendimiento hicieron un daño que excede ahora ¿por qué pasa esto? por la denuncia que hizo alguien por la insensibilidad porque son unas bestias los que tienen que entender el fenómeno si el juez y los fiscales intervinientes en esto la policía que es mandada por los fiscales o en este caso por el juez hubiesen entendido el fenómeno y lo que estaba en juego hacían lo que tienen que hacer que es un trabajo delicado quirúrgico quirúrgico para extirpar los procesos que están pasando nadie va a pensar que hay un delincuente en una tribuna en la popular de la cancha de Rasi y entonces arrasas con la popular ellos arrasaron con la lo primero que tendrían que haber pensado es en los puestos de trabajo es más no sé si hay coordinación en las dos causas judiciales tengo la impresión que no y naturalmente todo hecho que ocurre naturalmente este gobierno ¿por qué las topadoras? muy bien ¿sabes por qué las topadoras? porque aprovecharon de esta situación para darle una perspectiva muy bien para barrer el tema y ahí no apareció pero tendrían que haber aparecido los compañeros de la misma manera que aparecieron los compañeros en nuestro gobierno no aparecieron no 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 entonces la topadora no 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 el primer día el primer día que fue la detención de Castillo y se pretendió no hacer funcionar al predio hubo un tole tole muy fuerte de los trabajadores para parar la topadora con los gendarmes y tuvieron que autorizar que el predio funcionara no pero estoy hablando afuera lo de las topadoras es una imagen que te repetían de dos minutos aparentemente aparentemente digo de Orcupinia pero no es que te arribaron todo ahí mostraron algo y te lo mostraban para hacerte una campaña mediática el afuera parece que sí el adentro no tiene derecho yo me comprometo yo me comprometo yo me comprometo a consustanciarme con la causa judicial venir la próxima semana y empezar a analizar sobre los papeles concretos porque si vamos a hablar sobre lo que dice TN o sobre lo que dice en los medios montados en esto vos decís en TN que estuvo buenísimo debo decir ustedes no sé si lo han visto encima me defendía a mí te defendía a vos pero además no lo dejaba al doctor el doctor estaba enojadísimo quería involucrar a Guillermo a toda costa y acá venía Tato Bore a full no lo dejaba hablar y yo me defendía en América que me dicen que después porque en realidad hay un desconocimiento de lo que implica la economía informal en la generación de riqueza en la Argentina no es que en la economía informal trabajan cuatro familias no es que esto que te acaba de contar Pimpi no implica que esa familia después gana esos pesos y va al súper y los gasta por eso es el propio ejemplo de lo informal y lo formal no es que ella la familia que vende y gana plata después le compra una doña la comida no va al supermercado eso es lo que pasaba en Perú el pan casero los salames caseros entonces que decía del Soto hay una economía que se retroalimenta a sí misma y yo lo que dije en la Argentina como tesis nuestra avalada después por las investigaciones que hicimos que el excedente que se genera en la economía argentina es uno y único mientras que en Perú hay dos excedentes con lo cual precisarías dos secretarios de comercio porque el excedente se genera en la circulación claro en la Argentina es único por eso es tan importante preservar alguna faceta de la economía informal que le permiten ganarse la diaria de la gente e ir formalizándolos ¿cómo se hace esto? discutiendo el excedente ¿quién lo tiene que hacer? el modelo de desarrollo y uno de los operativos exacto uno de los operativos es el secretario de comercio cuando el secretario de comercio empieza a reciclar el excedente en la economía desde arriba hacia abajo es que te haces impopular en los medios y popular con la gente cuando finalmente se entiende lo que está pasando ¿qué es lo que vos ves ahora que estamos haciendo campaña? ¿por qué finalmente ahora que estamos juntos haciendo campaña y nos va muy bien vemos que nuestra fortaleza son los hechos populares? porque en realidad desde tu planteo y desde el mío hay una recircularización del excedente desde la arriba hacia abajo eso es lo que tiene que hacer el secretario de comercio para equilibrar la cancha cuando hace eso aumenta la tasa de ganancia de los sectores informales cuando aumenta la tasa de ganancia de los sectores informales hay chance para deformar ahí ahí si vos trabajaste en esto con todo que a mí me encantaba cuando vos lo decías cuando trabajaba en la Secretaría de Comercio y cuando lo haces notar ahora con el gobierno oligarca cuando decías los nuestros comen y están acostumbrados a comer con cuchillo y tenedor porque hay esa relación no es que nosotros tenemos como un submundo de gente pequeñita que vive no nosotros tenemos seres humanos que son trabajadores que aspiran a tener su ropa con un diseño a tener sus chicos en una escuela que sea buena a que puedan aprender inglés que conozcan computación que puedan ir al cine que puedan viajar y tener vacaciones mientras ellos tienen una vida laboriosa trabajan en lo que en lo que le da hoy ha salido una publicidad de trabajo que es abominable dice que una señora está estudiando limpieza superior no se ríen por favor te he dicho que no te rías limpieza superior y por lo tanto va a tener posibilidades de tener su primer trabajo registrado o sea una empleada en casa de familia una empleada doméstica que por derecho porque desde el año 2012 tenemos una ley que la ampara ser igual que los demás trabajadores resulta que el ministerio de trabajo manda el mensaje que si vos haces un curso de limpieza superior te están tomando el pelo entonces vas a poder tener posibilidad de que tu empleador te registre y nosotros tenemos el peronismo ha hecho otra costumbre para el trabajador argentino que es la de los plenos derechos y las plenas responsabilidades y la dignidad el concepto de dignidad comer con cuchillo el trabajador el otro día veía es la dignidad del trabajador y del trabajo una niñita comiendo frente a la plaza el congreso con la mano y me acordaba de vos yo te doy dos ejemplos de prácticos de cosas que han pasado en los intentos después de la desocupación estructural que generó de la Rúa en los finales de los 90 y después de la crisis del 2001 cuando empieza el gobierno de Néstor Kirchner vos recordarás que hubo un plan que se llamó manos a la obra bien ese plan manos a la obra desde el punto de vista de la concepción de en vez de entregar planes entregar máquinas y de alguna manera generar emprendimientos productivos era una muy buena idea el problema es que al no haber capital inicial y al no haber estructura de comercialización naturalmente eso terminó en una guerra de todos contra todos y yo me cansé de encontrar talleres clandestinos que trabajaban para grandes marcas cuyas máquinas el origen era de manos a la obra ¿me explico? o sea habían terminado porque es que pasa no salir de la exclusión a una cultura cooperativa esto se ha demostrado esto se ha demostrado en los únicos lugares que pudieron armar y no siempre bien con mucha dificultad en un circuito cooperativo eran aquellas fábricas que se recuperaron donde los trabajadores hace mucho tiempo trabajaban en una división inteligente del trabajo y digamos cada uno sabía lo que tenía que hacer y hasta por ahí no más porque muchos fracasaron pero los que podían sobrevivir ya funcionaban como equipo humano ¿se entiende? bien cuando se produjo en el 2007 un allanamiento del juez federal Torres de gente que estaba reducida a servidumbre en Parque Patricios recuerdo que el juez federal Torres dijo no voy a cerrar el taller y dejar a la gente en la calle porque la verdad que es un disparate ¿qué hacemos con esto? le digo mirá pedile a la ciudad un predio y que se arme un centro de indumentaria bueno le exigió buscaron un predio en la época del gobierno de Terraman buscaron un predio intervino el INTI hoy trabajan 10 cooperativas que dividen inteligentemente el trabajo negocian todas juntas dividen unos hacen botones otros hacen los cierres otros los pantalones y eso les permite trabajan 8 horas están registrados y no son proveedores del estado porque aparte como era muy gracioso porque cuando se inauguró ese centro era de la ciudad pero ya la ciudad gobernaba Macri y el INTI era de Nación que gobernaba Cristina con lo cual ni la ciudad quería poner plata ahí ni Nación quería poner plata porque de alguna manera se entiende pero eso les sirvió a los muchachos porque tuvieron que hacerse fuerte en el mercado privado tuvieron que encontrar nichos digamos para poder digamos subsistir y hoy trabajan 8 horas y son 10 cooperativas y son más de 150 compañeros se entiende digo a ver es muy complejo generar de alguna manera emprendimientos de economía informal y sobre todo con víctimas de trata mira lo intentó antes que ustedes y antes que nosotros lo intentó la OIM que era la Organización Internacional para las Migraciones cuando acá no había ley de trata yo recuerdo que rescataron a chicas que eran víctimas de trata sexual y bueno las trataron desintoxicaron psiquiatría todo lo demás y les dieron un les adquiraron una casa y les dieron curso de peluquería todo lo demás tres meses que desatendieron la situación ¿en qué se convirtió? obviamente en un prostíbulo explotado por la más fuerte ¿se entiende? ¿qué es lo que pasó un poco con el Manos a la Obra? un buen concepto que por ahí en la instrumentalización le faltó eso de quién es el árbitro concretamente para que ordene un poco la cancha ¿se entiende? y cómo le armás una estructura de comercialización inteligente y un capital inicial para que puedan arrancar porque si no estaba muy bien eso de reemplazar de alguna manera los planes por máquina excelente idea pero esa excelente idea con muy poquito hubiera podido de alguna manera ser mucho más virtuosa ¿no? bueno eso los programas de microempresas las evaluaciones de los programas ya en los 90 plantean todos los defectos que vos estás viendo era cuestión de leer y estudiar no era cuestión de inventar era cuestión de leer y estudiar ¿qué es lo que les estoy diciendo a estas bestias que intervinieron en la salada? lean y estudien y si no saben no hagan nada porque ahora el problema que tenés es quien se va a hacer cargo de que vuelva el flujo comercial a funcional la salada había resuelto eso que vos decís el sistema de comercialización si había situaciones imperfectas se perfeccionan delictivas hay que estirparlas para eso tenés la policía y el poder judicial no explotar que era la opción inteligente que se había dado ¿por qué surge la salada? y en nuestro gobierno y en nuestro gobierno se expande porque había poder adquisitivo también se hizo un shopping en San Justo que es el mismo dueño de Alto Palermo y que en algún momento vendía mucho más que el de Alto Palermo vos fijate como los mismos sectores sociales cuando vos les empezás a dar ingresos priorizan también en un shopping que no es que no quieren ir a un shopping con los chicos pero aparte te cuento anécdotas no es que prefieren salir a las 3 de la mañana no pero te cuento te cuento anécdotas talleres talleres que talleres que producían para grandes marcas no voy a mencionar más porque si no no le va a pisar nadie el programa Guillermo pero para grandes marcas la coste ¿sí? le pagaban con prendas y entonces esas prendas que se comercializaban ¿sabes? vieron que muchos decían la salada es igualita a la otra se hacen los mismos talleres se hacen los mismos talleres mismos costureros mismas telas mismas confección exactamente nada más que no era el dueño de el cocodrilo claro en Tucumán había uno que decía Caimancito Pachomba Caimancito Pachomba ese te vendía el cocodrilo y se lo podías exactamente exactamente Gustavo ¿cómo pero vos vos porteñas ¿cierto? ¿cómo te estás viendo en las elecciones? ¿cómo nos estamos viendo? la verdad que lo que estoy viendo y supongo que vos también lo sentirás por la calle hay una sinergia muy buena la gente está viendo que esta lista ha sido la mayor sorpresa en la capital federal e incluso más allá de la capital federal porque hemos recibido llamados de muchos lados de La Pampa de Misiones de Tucumán de Córdoba Entre Ríos me han invitado otros gobernadores también ahora en las próximas semanas y la verdad que ha generado un entusiasmo muy grande porque en el trabajo que ustedes han desarrollado a lo largo de estos años lo que han mostrado digamos es este coraje coherencia y honestidad para enfrentar a las mafias de los formadores de precios que hoy le quitan de alguna manera criminalmente digamos la comida a los argentinos y por el lado de la Alameda ustedes saben la Alameda ya es conocida hace muchos años por pelear contra contra las mafias digamos que tienen que ver con la corrupción con la trata con el crimen organizado a la nueva forma de esclavitud y también de alguna manera mucha gente simpatiza con la causa justamente también por los mismos motivos coherencia coraje y honestidad que yo creo que es lo que tiene esta sinergia extraordinaria llamada peronismo para el bien común que realmente peronismo y bien común es el enlace entre el proyecto y el laudato sino de alguna manera que resume de alguna manera toda una historia de doctrina que hoy se está peleando a nivel internacional gracias a nuestro querido Papa Francisco ¿Cómo lo ves vos querida Pimpia? Yo también veo muy bien porque creo que ha empezado a recorrer recorrer la ciudad de Buenos Aires un fantasma no se burlen de mi herro ¿Parezco o no parezco porteño? Es porteño es pura cepa totalmente ¿verdad? Es pura cepa aparte me encanta yo era muy musical y esta barba yo digo que recorre la ciudad de Buenos Aires un fantasma que es que el peronismo está de nuevo de pie con toda su fuerza con todos sus principios con toda su doctrina sin tener que ponerse detrás de alguno que más o menos que tenga imagen así que tenga imagen asá que sea más que sea más rubio que sea vestido asá no nítidamente como somos defendiendo los valores populares defendiendo los valores nacionales y pudiéndolo decir sin que nadie nos tenga que decir no eso no corresponde así no se dice si decís así no te van a invitar a ningún programa si haces asá los periodistas te van a destrozar bueno a nosotros cuántos que nos vienen destrozando y aquí estamos estamos enteros porque ese destrozo no nos hace mella yo te veía vos te veía vos anoche cuando volví de mi clase me puse a mirar por internet lo veía a Gustavo en esa pelea mundial con el doctor de TN y después te veía vos en la explicación que vos le diste que fue impresionante en América 24 y veía dos cosas veía claramente a Guillermo en un mensaje que no tenía dobleces que no tenía cosas confusas que no tenía sutileza defendiendo a los trabajadores defendiendo a las familias humildes defendiendo nuestro derecho a tener acceso y por otro lado mostrando la solvencia de quien conoce cómo son los mecanismos cómo funciona porque si vos producís algo que no tenés cómo venderlo bueno no te va a servir de nada no importa que tan talentoso vos seas no importa que tan laborioso si vos no encontraste la manera de que eso le interese a algún otro vos no vas a poder sobrevivir y Guillermo conoce eso perfectamente cuando le dijo lo de que tenemos solo dos proveedores de tela cuando le dijo lo del turrón en la calle lo de que está la economía informal y la economía formal todo eso la mayoría de los programas de elección lo tratan playito bueno no sé cuánto del mensaje de Guillermo de las cosas que hace Gustavo del esfuerzo que nosotros ponemos en lo que hacemos no sé cuánto va a permear en una campaña pero sé que estoy segura nosotros estamos poniendo los cimientos de que el peronismo vaya a recoger los frutos de 70 años de reconstruido en la Argentina la justicia social la soberanía política y la independencia económica es la patria sublevada estamos empezando Guitia hoy te vas a ir a lo de Néstor me imagino hoy tengo mucho trabajo tenemos mucho trabajo porque hay que cerrar la lista tenemos que cerrar la lista y hay que estudiar y hay que cerrar después de presentar la lista ahí vamos a brindar un programa donde intentamos aclarar cada uno desde su visión lo que pasó en la salada eso es típico sector informal urbano eso es lo que técnicamente así se denomina Gustavo mi primer legislador en la lista y que estoy muy orgulloso de tenerlo nos dio su mirada también y sobre este fenómeno obviamente no se agota su conocimiento en un programa simplemente quisimos aportar lo que fueron algunos años de investigación de ambos yo cuando era un economista nobel recibido y vos de tus últimos años de muchos años décadas de militancia en la causa social del otro lado del otro lado la oligarquía aquí insisto o es un problema de la interna de cambiemos porque uno apoya a Lustó y el otro la quiere a Lilita o es un tema de que le están aumentando la venta a los shoppings porque quieren sacar un competidor esperemos esperemos que se tranquilicen y que las familias de la saladita vuelvan a hacerse la diaria trabajando todos los días produciendo y comercializando por lo que había dicho Gustavo lo más difícil de esto es comercializar nos vemos el viernes que viene que tengan buen fin de semana y acá nos reencontramos en siete días gracias Gustavo por venir gracias Pippi gracias Gritia todos a disfrutar el buen fin de semana chao Música Música La música que marca tendencia está en On Radio.